Dos lamentables accidentes tiñen de sangre las carreteras en el interior del país. Esta vez la tragedia se registró en el kilómetro 115 de la vía costanera en Moquegua. El violento impacto de este auto que hacía servicio de colectivo y un camión provocó la muerte de tres personas, entre ellos dos mujeres. Al parecer el conductor de este vehículo que dio varias vueltas de campana colisionó con la parte posterior del trailer que trasladaba gran cantidad de piedras. El conductor del colectivo, identificado como Carlos Vargas, y sus pasajeras Rosa Soto y Janet Corazzi murieron al instante. El lamentable hecho también dejó dos personas heridas que fueron trasladadas a un hospital cercano, donde permanecen en estado grave. Durante varias horas la vía permaneció cerrada, mientras las autoridades realizaban los trabajos correspondientes. En Piura, un trágico accidente entre la camioneta del ex asistente técnico de fútbol de Unión Deportivo y un camión, acabó con la vida del deportista. El impacto frontal se dio en la carretera para Chique, Sechura, cerca al balneario Matacaballo. Tras el choque, el exjugador William Chunga murió al instante, mientras que el chofer del camión resultó con varias lesiones de consideración. Los cinco pasajeros del pesado vehículo resultaron heridos y fueron trasladados al centro de salud de Sechura. La policía investiga las causas de este fatal accidente.